Son muchos los que han recorrido a las redes sociales para denunciar el problema que tienen acceder al Departamento del Trabajo. Muchos han quedado sin trabajo por culpa de la pandemia del coronavirus COVID-19 y el acceso al desempleo se les ha hecho imposible. Por su parte, el Departamento del Trabajo ha comunicado que son demasiadas las llamadas telefónicas que están entrando y las solicitudes, por lo que tienen que tener paciencia. Eso es lo que ha dicho la secretaria Briseida Torres. Para hablar de este tema, me acompaña la editora en jefe Ayola Videya del periódico Metro Puerto Rico y el abogado laboral, el licenciado Jaime Zanabria. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, tú Juan. Muy bien, muy bien. Ayola, ¿cómo estás? Muy bien, saludos Juan aquí, interviniendo en tu entrevista, porque es que ese tema del empleo está fuera de control y hay muchas preguntas. Es un tema fuerte. Vamos a empezar. Licenciado, usted pues se ha especializado en el área laboral. Vamos a empezar desde lo más general. ¿Les sorprende cómo ha trabajado el Departamento del Trabajo toda esta situación? Algo que veíamos venir desde otros países. El coronavirus a Puerto Rico se tardó en llegar, porque esto se reportó a finales de noviembre, diciembre del 2019. No fue hasta marzo que empiezan a sentirse las repercusiones. ¿Les sorprende cómo ha trabajado el Departamento del Trabajo el tema del desempleo aquí en Puerto Rico? Mira, Juan, la realidad es que esto es muy triste para el pueblo de Puerto Rico. Habían muchos contratistas, muchas personas que ahora mismo no tienen una fuente de ingreso esperando con ansias este día. Y me sorprende, me sorprende en gran cantidad que por un problema de programación se haya caído la página y muchas personas todavía no hayan podido solicitar ese sustento. Es algo para lo que, como tú dices, Juan, debimos estar preparados desde mucho antes y lamentablemente esto parece una parte de una película de error, algo surreal. ¿Cómo es posible que el día que todos estos cuentapropistas y demás personas pudiesen solicitar el empleo de repente hay un problema en la programación al cual no conozco? Pero es muy lamentable. Pero ¿qué opciones puede tener? Ayola, disculpa. ¿Qué opciones puede tener estas personas que entran diariamente y se quedan sin la sobra y sin la cabra? No tienen trabajo, no tienen la ayuda del desempleo, que es algo que tienen derecho a tenerlo, es algo que ya está por ley. ¿Qué opciones pueden tener estas personas? Ahora mismo como estamos, y has visto por ahí, Juan, muchos artículos escritos sobre el tema, muchos inmigrantes, mucha gente pobre, muchas personas sin emplear en las casas, que ahora mismo sinceramente apenas tienen opciones. Hay gente de todas las profesiones buscando comida en canchas de baloncesto, en lugares públicos, cogiendo cupones. Escuché los otros días un análisis de que los niveles de pobreza extrema han aumentado con esta pandemia. Las opciones que tienen estas personas realmente cada vez son más escasas, excesivas. Ayola, ¿tú querías comentar? Sí, quería preguntar. Hay personas antes del día de hoy, que hoy se sumaron los cuentapropistas, pero hay personas que desde el día, desde marzo, mediados de marzo, están tratando de someter su solicitud de desempleo. Por ejemplo, y quiero contarlo porque es un caso que toca a mi familia, pero lo uso como ejemplo, porque así hay muchísimas personas. Se llena la solicitud de desempleo, llega la carta denegada porque aparentemente no se cumple con los requisitos, y la misma carta plantea que hay que ir a una oficina para reclamar. Y había una fecha límite para reclamar. Se ha intentado comunicarse por teléfono, por email, pusieron un sistema de dejar mensajes, se dejan los mensajes y nada sucede. Estas personas no tienen prácticamente esperanza de que en algún momento se atienda una reclamación y encima ahora se suman también los cuentapropistas, la fila de personas esperando es interminable. ¿El sistema puede atender esta demanda? Desde hace mucho tiempo se había dicho públicamente que el Departamento del Trabajo tenía que coger, como dicen, el toro por los cuernos y reclutar más personal, más empleados temporeros, prepararse para este tipo de emergencias. Como usted bien identifica, la situación se ha aglomerado, se ha montonado y de repente hay una fila demasiado larga y tú mencionas las puertas propistas. Pero, Airola, también es muy importante saber que las personas que no tienen historial de empleo, estudiantes, personas que para el momento de la pandemia tenían ofertas de empleo realizadas y que nunca trabajaron, también tenían derecho a estos beneficios. O sea que estamos ante una situación donde hay una solicitud histórica de desempleo en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero a diferencia de algunos que eran en Estados Unidos, nosotros no estamos ejecutando bien, estamos siendo ineficientes. La Secretaría del Trabajo fue estudiante, una persona muy capaz, inteligente, pero el Departamento del Trabajo en general se ha caído, la está ejecutando y es lamentable porque hoy más que nunca las personas necesitan esta ayuda. Eso es lamentable. Y como usted indica, usted me dice ese ejemplo que es fatal y grave, pero yo he escuchado a personas que dicen que llaman de 87 y 88 ocasiones diarias y no les contestan el teléfono. Así que es una situación bien lamentable. Sí, o cuando contestan el teléfono aparentemente es dejar un mensaje y se deja mensaje y se deja mensaje y nada sucede. No hay otra opción entonces para las personas tratar de establecer su reclamación. Bueno, definitivamente yo no quisiera que llegase a esto, pero los ciudadanos sí tienen opciones. Pueden presentar demandas, pueden reclamar al gobierno que les reconozcan los derechos que ya las leyes le reconocen, ¿verdad? Porque en la medida que el gobierno en general no ejecute, está violando, ¿verdad? Está violando muchas leyes, está violando los derechos a los trabajadores y además se violan los derechos a los trabajadores. Si un tribunal no le reconoce sus derechos a los trabajadores, también estaría violando la tutela judicial efectiva. O sea que, contestando su pregunta, si las personas tienen opción, pero para esa opción tendrían que invertir en un proceso judicial y eso también conlleva una descarga de emociones, de dinero, de tiempo. Eso no es lo que queremos, queremos ser prácticos. Licenciado, esta tardía... Sí, dale Ayola, dale, dale, dale. Es que, para un seguimiento a esta misma respuesta, usted plantea el escenario legal. Al tener tantas personas en la misma situación, se ha hablado, hasta la semana pasada habían 200 mil solicitudes y se estimaba que se habían atendido como el 30%. ¿Podríamos también pensar en un pleito de clases de todos estos trabajadores que intentan acceder a las ayudas y el gobierno no responde? Bueno, hay distintos mecanismos. Eso es una posibilidad. Yo te soy sincero, no lo he estudiado a fondo para el 30% de clases, pero sí le digo que hay distintos recursos judiciales que se pudiesen utilizar para obligar a funcionarios a ejercer su deber ministerial. Hay otros recursos también para prevenir daños que puedan ser irreparables aunque aquí en el contexto económico, pero también acuérdate que cuando a las personas no les llega el sustento que tanto están esperando, se afecta su salud, se afecta su vida, se afecta su estado emocional y mental. O sea que hay una serie de daños que estas personas que no están recibiendo esta ayuda están sufriendo y que para ello existen recursos judiciales, incluyendo la posibilidad de un pleito de clases. Licenciado, usted me dice que existe esta opción, nos dice a nosotros existe esta opción de llegar un caso al tribunal. ¿Le podría salir más caro al gobierno de Puerto Rico el no cumplir con estas personas de desempleo por incumplir y tendría que pagar más dinero después a largo plazo? Eso es una opción porque acuérdate que aparte de que le deben el dinero que las leyes reconocen en este caso leyes federales, también esas personas sufrirían daños aparte, lo que conllevaría también tener que pagar más dinero. Pero Juan, lo lamentable es que tengamos que recurrir a esto, si es que se va a recurrir, yo exhorto a los funcionarios y a la ciudadanía a que impere la calma y que el gobierno sobre todo atiende este programa de programación inmediatamente y reclute a las personas que tenga que reclutar, que invierten el equipo, que tenga que invertir. Yo estoy seguro que al igual que las empresas de manufactura han dado la mano a construir una mascarilla, hay muchas personas en el sector privado, muchas empresas, incluyendo empresas en las que yo he trabajado y trabajo, que estarán dispuestas a ayudar a estos funcionarios del Departamento de Trabajo a llenar la solicitud, todo porque todas estas personas puedan conseguir dinero, pero es inaceptable que hoy a las 11 y 38 de la mañana todavía estos cuentapropistas, estas personas sin esperar el empleo que llegaban esperando tanto tiempo por recibir un ingreso, que había tanto desconocimiento sobre cómo se iba a aplicar el beneficio federal, hoy día no puedan ni tan siquiera decir que han llenado una solicitud de desempleo a pesar de ello. Licenciado, ¿hay leyes que permita al gobierno de Puerto Rico mover empleados de una agencia a otra para poder utilizarlos y poder aumentar la respuesta para los ciudadanos? Sí, siempre en el contexto del servicio público se han permitido los traslados y destaques de una agencia u otra, y obviamente estábamos hablando fuera del aire de todo este concepto y ley del empleador único, ¿verdad?, y todo lo que se ha buscado con ello, pero ciertamente siempre, históricamente en el gobierno se pueden hacer destaques y transferencias de un lado a otro, y ahora mismo, como tú bien identificas, hay muchos empleados públicos que están percibiendo saber que ahora mismo no están trabajando, que pueden servir también de ayuda al Departamento del Trabajo, pero de igual forma, hay muchas personas en el sector privado desempleadas, meseros, cavaplatos, cocineros, que ahora mismo están muriéndose por tener un empleo y que tampoco son elegibles ni han recibido ayuda en desempleo. Estoy seguro que con mucho gusto podrían ayudar al llegar a estas solicitudes. Licenciado, yo sé que esta pregunta se sale del análisis legal, pero se conoce que el dinero está, que el gobierno federal ya hizo unas transferencias de dinero, está en las cuentas del gobierno de Puerto Rico. Entonces, creo que el análisis único sería un tema de ineficiencia o de falta de tecnología. En ese balance, ¿cómo usted lo ve? ¿Ineficiencia o falta de tecnología? Yo no conozco el sistema operativo ni los programas que tiene el gobierno. Yo, viéndolo de afuera, lo veo como una combinación de ambos factores. Creo que siempre, para cualquier decisión en la vida, hay que tener plan A, plan B, plan C. Y estoy viendo que el gobierno, en cada paso que está dando, y este gobierno en general, únicamente tiene un plan A. Y el plan B y plan C lo improvisan en el momento, en vez de planificarlo antes de que suceda. O sea, que veo tanto un problema, posiblemente de tecnología, por lo que se está informando en la prensa, pero al mismo tiempo de ejecución, que es el problema de ejecución que hemos visto a lo largo de esta pandemia en Puerto Rico. Para que la gente entienda, ¿de dónde viene este dinero de desempleo, licenciado? ¿Quién, como que viene a parte estatal del gobierno, pero hay una parte que la ponen los patronos, ¿correcto? Pues mira, para esta pandemia, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el CARES Act, que tiene dos componentes. Un componente que es lo que le llaman la PUA, que es el Pandemic Unemployment Assistance. Y esa es una ayuda que le dan a los cuentapropistas, a las personas sin historia, el de empleo, a las personas que tienen ofertas de empleo y por hacer la pandemia no pudieron trabajar, para que soliciten semanalmente un beneficio que dependiendo su nivel de ingreso fluctúa entre los 66 dólares y los 190. Pero al mismo tiempo, Juan, sobre ese beneficio de 66 a 190 que puede dar el derecho a la persona, en cuanto a la propuesta o cualquier persona que lo solicite, le van a dar 600 dólares adicionales. O sea, que potencialmente, semanalmente, una persona pudiese aspirar a recibir 790 dólares semanales por este beneficio. Y eso fue el Congreso de los Estados Unidos que lo identificó esas fuentes y luego de un proceso de reglamentación y conversaciones abiertas con los secretarios del Trabajo de los distintos estados y territorios, ese dinero se ha transferido a Puerto Rico. Así que, de ahí es que viene. Ok. Ayola. No, yo lo que estoy es como en shock, de verdad. Nunca, creo que nunca en mi carrera periodística había estado cubriendo una situación así en la tormenta perfecta, como nos decía la presidenta del Banco de Alimentos, donde las personas se quedan sin empleo, no fluye la ayuda y entonces tenemos un problema real de hambre, de necesidad. Y como dice el licenciado, las repercusiones en los daños emocionales es increíble. El licenciado, el Departamento del Trabajo, en tiempos, vamos a poner en tiempos normales, aunque esta es la nueva norma, la pandemia de la que estamos pasando, ¿se ha manejado normalmente de esta manera o siempre ha sido un poco ineficiente a la hora de como que cumplir con sus compromisos? Juan, antes de que el licenciado responda, ¿cómo compara esto con María? Porque me parece que en María las ayudas fluyeron. Sí. Bueno, antes de esta pandemia el Departamento del Trabajo, en mi opinión, estaba, como dicen por ahí, fluyendo. Estaban sus funcionarios haciendo su trabajo, funcionando de la manera que debía funcionar. Sin embargo, ante las crisis es cuando realmente las instituciones y las personas se prueban. Y es que el gobierno demuestra su capacidad de funcionar. Anoche mismo estuve leyendo un rato sobre el caso de Taiwán. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero Taiwán ahora mismo, y estoy hablando de unos estudiantes también en la clase, es de esas jurisdicciones que tan pronto vio una primera sospecha de esta pandemia en diciembre, inmediatamente tomó las medidas que tenía que tomar. Y hoy día, hoy día, por cada un millón de habitantes en Taiwán, dieciocho personas solamente están identificadas como contagiadas. Y de todas las personas que están contagiadas, solamente han muerto seis personas en Taiwán. ¿Y qué demuestra eso? Que Taiwán aprendió de la experiencia del SARS hace muchos años atrás. Y ahora con el COVID-19, prendió las alertas, tomó las medidas que tenía que tomar desde la tecnología y hasta la cuestión humana. Y hoy día, las muertes en total, hasta el día de hoy, son solo seis. Mucho menos que Corea del Sur, que uno de los países que ustedes saben, que han elogiado por ahí. Mucho menos que Nueva Zelandia también. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que realmente el gobierno de Puerto Rico no estaba preparado para esta pandemia. María, como se identifica, parece que la cosa fluyó un poco mejor. Aquí, sinceramente, a diferencia de María, obviamente es como por un tema prolongado de tiempo donde mucha gente no tiene recursos ni tan siquiera para mantener a su familia. Y yo creo que nadie estaba preparado. Preparado, y sobre todo, a diferencia de María, no había como una luz al final del túnel, porque nadie sabe cuándo va a acabar esta pandemia. En teoría, acabo de escuchar también que el Departamento de Salud de los Estados Unidos acaba de extender su declaración de emergencia pública hasta el 25 de julio del 2020. O sea que todos los días nos levantamos con noticias nuevas, con información nueva, y no sabemos cuándo esto va a acabar. Eso es un elemento que afecta. Pero ciertamente, el gobierno de Puerto Rico no ha demostrado preparación alguna para lo que nos ha tocado. Bueno, licenciado, le quiero agradecer, antes de irnos, Ayola, quiero leer algunos de los comentarios por lo que están pasando las personas. Porque más allá de las decisiones políticas, los gobiernos son seres humanos los que están pasando y sufriendo esta situación. Aquí, uno de los comentarios en el Facebook de Metro Puerto Rico es Beli González. Ya cansa escuchar lo mismo y no hacen nada. No envían los 600 ni los 23 dedicados el 13 de marzo. Y estoy sin poder trabajar desde el 7 de enero por los temblores. Hay que sacar a esa secretaria. Nadie está preparado para una pandemia. No cumple. Falta de personal para trabajar las tantas solicitudes. Abusadores insensibles. Los del gobierno no tienen sentimientos. Son unos mentirosos. Son comentarios que cada vez las personas se nota el desespero que está pasando porque ya llevamos más de un mes, más de 30 días en esta situación y gente sin poder como que generar un ingreso. Y como hemos reseñado aquí, tuvimos una entrevista el sábado pasado y publicamos la nota. Hay un problema también que se está empeorando, que es el hambre en Puerto Rico. Y una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, Ayola, algunas palabras finales. ¿Te quieres despedir? No quería. Una última pregunta. Licenciado, ¿usted cree? Porque he escuchado, pues por el mismo nivel de crisis y desesperación, muchas personas, y Juan lo acaba de leer, que piden la renuncia de la secretaria. Pero la salida de la secretaria, ¿resolvería este asunto? A mí me parece que no. No, para nada. No lo resolvería. Yo creo que la secretaria de trabajo, como mencioné, que fue mi estudiante, tengo visiones distintas a ella en muchas cosas, pero es una persona inteligente, competente y capacitada. El problema es que ella tiene un problema de ejecución del cual padece todo el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que en lugar de buscar responsabilizar y portar cabezas, como dicen por ahí coloquialmente, creo que es el momento de identificar las fallas. Nadie tiene la verdad en sus manos. Yo creo un poco en el experimentalismo democrático, la vida es trial and error. Y yo creo que lo que hay que hacer es identificar cuál es la falla y tratar de procurar que se resuelva el problema de todas estas personas que están esperando esa ayuda. Y para el futuro, prever situaciones como esta, de que no vuelvan a ocurrir y tomar las medidas pertinentes que tengan que tomar. Pero si se le va a pedir la cabeza de tener trabajo, se le tiene que pedir la cabeza a todo el mundo, porque a mucha gente en Puerto Rico, porque la realidad es que en distintas áreas están fallando desde el sistema de salud que no está centralizado, cada uno está por su lado. Lo mismo ocurre en el contexto del Departamento del Trabajo y en este departamento. Yo creo que en lugar de buscar, identificar y pedir cabezas, creo que es la hora de acertarnos todos a resolver y que la gobernadora involucre de alguna manera u otra en esos task force a las personas que tienen que involucrar, no solo a médicos, a integros economistas, abogados, a personas en el sector privado, y que escuchen todas las sugerencias. Hay una entidad en Puerto Rico que a mí me parece formidable, que es el Centro para la Nueva Economía y ellos todos los días están identificando artículos y temas de interés y creo que la gobernadora y su equipo se beneficiaría muchísimo de ideas como ese grupo de pensantes que tenemos en Puerto Rico. Pero es todo momento de ponernos todos y buscar la manera de resolver y menos de crítica. Sí, me parece correcto. Juan, eso por mi parte. Bueno, pues le quiero agradecer a Ayola Vireya, quien está viendo en pantalla, es la editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Estuvimos conversando, este servidor Juan Másguero Delgado, con el licenciado experto en temas laborales Jaime Zanabria. Licenciado, gracias por haber estado con nosotros y ustedes, por favor, quédense conectados a todas las plataformas de Metro Puerto Rico. Recuerden que a la una de la tarde hay una conferencia de prensa donde la vamos a transmitir y ustedes van a poder verla y escucharla por todas las plataformas de Metro Puerto Rico. Gracias y que tengan muy buen día. Muchas gracias a ambos.